... ... Va a enterar Splendor of the Sea Afirmate Gato, Tango y Compás, Negrito Regalón Y Vela Azul Preparándose el partiderón En la delantera Por el centro Indian Humor Por fuera es tremenda a corta distancia junto con Vela Azul Vela Azul que es la delantera, segunda es tremenda Tercero Tango y Compás, Cuarto Psicócleo, Negrito Quinto Splendor of the Sea por el centro Sexto Informática por los palos, séptimo el Mari Pepa Curva en los doscientos En el octavo Mr. César Noveno Quema por los palos, décimo Indian Humor Girando en la curva Décimo Afirmate Gato, último lugar El Negrito Regalón Gastonazo a la entrada a tierra derecha y Pazquiza Vela Azul en la delantera, segundo Splendor of the Sea a medio cuerpo Tercera es tremenda a dos Cuarto Glen Estee, quinto por fuera Mr. César En el sexto por los palos Informática Séptimo el Mari Pepa, Splendor of the Sea a corta distancia Por fuera viene atropellando Mr. César Por los palos Informática Van a enfrentar los últimos doscientos cincuenta metros Sigue la delantera Bela Azul, Informática alcanzando Violente atropellada de Kenma, pasa al tercer lugar Kenma va a pasar al segundo Sigue la delantera Informática, segundo Kenma Dos cuerpos, tercero Bela Azul, cuarto Mari Pepa Quinto, segundo Afirmate Gato Informática fácil, gana Informática Segundo Kenma El tercero por los palos quedó Afirmate Gato, cuarta Bela Azul, quinto Mari Pepa Sexto Indian Hum, Humor, séptimo Mr. César Octavo Tango y Compás, noveno Splendor of the Sea Décima Basquiza, undécima tremenda Último lugar el Negrito Regalón Glen Esteev y Gaston Aso Y es la prueba de clausura del triunfo para Informática Para el estudio de Mamalila Con Felipe Enrique y el corral de Marcos Tapia Número cuatro en el mandil Al cierre de esta jornada Superando el número Condividiendo de tres con noventa Y superando el número dos Kenma A dividiendo de trece con cincuenta El tercer puesto para el número doce Afirmate Gato A nueve ochenta Y luego quedaría el número nueve Bela Azul con dividiendo de cuatro pesos Dúo décima carrera Primero el cuatro Informática Segundo el dos Kenma Tercero el doce Afirmate Gato Cuarto el nueve Bela Azul Quinto el cinco El Mari Pepa Ganada por dos cuerpos Un cuarto El tercero a dos cuerpos Un cuarto El cuarto a pescuezo El tiempo Un minuto Ocho segundos Y nueve centésimas Número cuatro Gracias. Gracias. En el octavo, Mr. César. Noveno, Quema por los palos. Décimo, Indian Humor. Girando en la curva. Décimo, Afirma de Gato. Último lugar, el negrito regalón. Gastonazo a la entrada a tierra derecha y Pazquiza. Vela azul en la delantera. Segundo, Espléndoros, decía, medio cuerpo. Tercera, tremenda, a dos. Cuarto, Glenetick. Quinto, por fuera, Mr. César. En el sexto, por los palos, informática. Séptimo, el Maripepa. Espléndoros, decía, a corta distancia. Por fuera, viene atropellando Mr. César. Por los palos, informática. Van a enfrentar los últimos 250 metros. Sigue la delantera, Vela azul, informática. Alcanzando, violenta atropellada de Kenma. Pasa al tercer lugar. Kenma va a pasar al segundo. Sigue la delantera, informática. Segundo, Kenma, dos cuerpos. Tercero, Vela azul. Cuarto, Maripepa. Quinto, César. Afirma de Gato, informática fácil. Gana, informática. Segundo, Kenma. El tercero, por los palos, quedó. Afirma de Gato. Cuarta, Vela azul. Quinto, Maripepa. Séptimo, Indian Humor. Séptimo, Mr. César. Octavo, Tango y Compas. Noveno, Splinter of the City. Décima, Basquiza. Undécima, Trimente. Último lugar, Negrito.